De una forma breve voy a tratar de abarcar algunos aspectos que creo pertinente compartir con este auditorio y que resultan, desde mi perspectiva, importantes desde la socialización, pero también desde la reflexión que se puede producir una vez se mencione. Inicialmente un llamado muy respetuoso, además de cordial, pero empático y exhortador a quienes están a mi derecha, como congresistas de la República. Honor que la vida y los colombianos le permiten a ustedes hoy ostentar y especialmente por ser parte de un proceso histórico, en este caso transformacional, del sector social en este año de agenda legislativa de reformas y por lo que nos convoca en el componente de salud. Ustedes como congresistas tienen una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad que igualmente es un reto porque delante de ustedes existe toda una serie de expectativas por parte de personas que han creído que el sistema de salud actual no puede continuar. Pero también, y resulta válido, que algunas personas consideren que lo que se propone como reforma y de manera específica en el Proyecto de Ley 339 radicado el pasado 13 de febrero no debe tener el trámite exitoso que se pretende. Estamos en un país democrático donde las opiniones distintas merecen ser escuchadas, donde las opiniones que surgen desde el disenso tienen igual importancia que las opiniones que motivan el consenso. Pero lo que sí amerita es una consideración seria, profunda, pero además muy detenida de lo que puede representar este tipo de propuesta para el futuro, la salud y la vida de nosotros y de los que vengan después de nosotros. Y creemos que existe la suficiente madurez en este Congreso de la República iniciando el debate congresional de este proyecto de ley en la célula que hoy nos acompaña como Comisión Séptima de la Cámara para darle curso, por fin, dentro del orden congresional al debate de este proyecto de ley. Por eso, mi especial referencia, respetuosa además, a quienes hoy hacen parte de este grupo democráticamente elegidos y que tienen hoy la facultad de decidir por la gran colectividad que representan 52 millones de colombianos que están expectantes por este tipo de análisis, debate y decisión. Lo primero es, ¿por qué una reforma? Cuando analizamos lo que se plantea en el proyecto de ley 339, radicado el pasado 13 de febrero, encontramos una serie de razones y justificaciones que lo que pretenden es precisamente respetar y honrar la Constitución del año 91. ¿Por qué decimos eso? Porque el proyecto de ley 339 justamente fundamenta los principios de defensa del derecho a la salud en los mismos principios que están definidos en la Constitución. Principios como la solidaridad, la eficiencia, pero también la equidad son los que se constituyen en principios guiadores del proceso de reforma que allí se plantea. Por lo tanto, el primer mensaje es de tranquilidad. El proyecto de ley respeta la Constitución. El proyecto de ley maneja consistencia y coherencia con la Carta Magna. No afecta el núcleo fundamental del derecho. al contrario, retoma lo que está definido en un marco estatutario del sector salud, icónico, además, como es la Ley 1751 del 2015, ley que definió el ámbito del derecho fundamentado a la salud. Y entonces, existe una compatibilidad innegable, evidente y muy fuerte, entre lo que es el proyecto de ley en su documento radicado y lo que dice la Constitución y lo que está definido en la Ley Estatutaria de Salud. Por lo tanto, es un proyecto de ley que dignifica el derecho a la salud. Obviamente, este tipo de proyecto genera diferentes componentes. que ya han sido públicamente analizados, discutidos, pero que aún amerita una pedagogía continua para mayor explicación del auditorio en general, en este caso, la ciudadanía. Pero, cuando nosotros analizamos en detalle la médula de este proyecto de ley, encontramos un propósito muy definido y es romper la inequidad histórica que existe en este país y que no puede continuar en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro. No es posible que hoy existan más de 500 municipios sin posibilidad de tener acceso real, efectivo a servicios integrales de atención y salud para garantizarle a la población los diferentes beneficios que se derivan de una plataforma de servicios como el que merece recibir un ciudadano de este país, independiente que se encuentre en una localización urbana o haga parte de lo que se conoce como la Colombia dispersa y profunda. que a veces confundimos esa denominación con la localización geográfica por fuera de una ciudad. ¿Es que también hay Colombia dispersa y profunda en las grandes capitales? Barranquilla tiene Colombia dispersa y profunda, Fajones que existen en cinturones de miseria. Bogotá lo tiene, Medellín lo tiene, Cartagena o Mandela y todas esas circunstancias periféricas que existen hacen parte también de la Colombia dispersa y profunda de la capital bolivarense. Entonces, no es posible que frente a bondades que presenta este proyecto de ley resulten controversias sobre lo que no es controversial. Por ejemplo, la atención primaria en salud que no es algo que es impuesto por el proyecto de ley sino es algo que está definido desde la internacionalidad hace muchos años pero que en la realidad hoy no se ve. Y no se ve porque quienes han tenido la responsabilidad de adelantarla en algún momento en entidades territoriales y después las agencias del aseguramiento no han cumplido con ese propósito. Propósito que se debería ver definitivamente reflejado en el impacto en salud que deberían tener las atenciones de carácter preventivo y promocional de la salud. por eso cuando nosotros estamos revisando lo que está ocurriendo hoy en Colombia frente al perfil epidemiológico que caracteriza las diferentes territorialidades de nuestro país encontramos una traza en común y es que muchas de las enfermedades que se padecen hoy pudieron haberse evitado desde un enfoque del control de los factores de reyesus pero también desde la promoción y la prevención en salud. Pero este proyecto de ley va más allá y llega al componente moderno en la transición de los modelos que esto tiene su justificación técnica. Hemos pasado en la historia de la humanidad del modelo caritativo curativo después el preventivo y estamos en el predictivo aquí se pregona que estamos en el preventivo y realmente tenemos circunstancias de patologías que aún tienen presencia aquí y que pudieron haberse evitado si se hubiera hecho el componente preventivo correspondiente. Eso para mencionar que tenemos que romper la inequidad existente y esa inequidad que hoy hacemos referencia tiene que vencerse a través de soluciones inequidad por ejemplo en el recurso humano que elabora en el sector salud. Doctor Ulay me queda un minuto para que tenga su intervención. De manera específica gracias Ricardo por el recordatorio tendríamos que mencionar que para la Superintendencia Nacional de Salud resulta especialmente importante dada la responsabilidad que tengo ahora lo que está contemplado en el proyecto de ley 339 en el fortalecimiento del control. Queremos romper con la tradicional forma como los colombianos de la Superintendencia. Hoy los medios nacionales anuncian la condena a funcionarios de EPS que sensibilizaron a funcionarios de la Supersalud para gestionar pagos a EPS de manera preferencial de manera ilegal en el contubernio que existía entre los actores vigilados y el vigilante. Eso no puede seguir. La solidaridad de la Superintendencia tiene que ser con el afectado no con el infractor y por eso tenemos que fortalecer el control y de manera puntual en dos aspectos estamos pidiendo del Honorable Congreso se refieran a dos de las solicitudes puntuales que se hacen. Primero la desestimación de la personalidad jurídica para la liquidación judicial en el tema de las EPS. No podemos permitir que existan EPS que se liquidan y que los dueños de esas EPS se fuguen con recursos públicos de la salud se lucren y dejen cascarones sin la posibilidad de pagarle las acreencias a prestadores públicos y privados que atendieron debidamente a personas pero que no se puede llegar a los verdaderos dueños de estas entidades porque no tenemos la facultad que pedimos allí que es la del levantamiento del velo corporativo para llegar hasta el punto de identificar no solamente a los bandidos sino recuperar los recursos para la salud que ellos se llevaron. Y lo otro un minuto por favor he esperado desde las 8 de la mañana y ya debo regresar a Bogotá por favor un minuto más y estuve puntualito. El otro punto es el acceso expedito a los servicios de la salud en el país. Queremos tutela cero. No es posible que las personas sigan accediendo a servicios a través de determinación de estados judiciales porque quienes tienen el deber de garantizar los recursos y los beneficios en salud no se los entregan aunque tengan el derecho pleno para ello. Y hemos establecido unos principios que están definidos en el texto y que creemos serán fundamentales para garantizar ese derecho. Hay muchos mitos y falsedades alrededor de lo que se ha escrito en el proyecto de ley. Lo único que puedo decir es lo que se pretende es garantizar el derecho a la salud reivindicar el derecho a la salud y dejar de contemplar la salud como un negocio fuente de lucro sin beneficio de real impacto para las personas. Mientras tanto seguiremos haciendo las cosas que nos tocan la superintendencia aunque no sean del agrado de las personas porque no llegamos para ser populares sino para generar la aplicación de la norma y generar respeto de las personas por el ordenamiento jurídico de ellas. Y no es ningún tipo de persecución hacia vigilados de ningún tipo. Es sencillamente la aplicación de la norma porque esta es una superintendencia de control que además hace inspección y vigilancia. Muchas gracias y espero que esta mañana sea fructífera dentro del ambiente democrático que hoy muy seguramente reinará con el respeto al vicenso pero en la construcción de un consenso por la colectividad que es la gran ciudadanía colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias.